Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy es... no sé si es 24, sí, creo que hoy es lunes 24, es algo antes de las 2 de la tarde y estoy aquí en el videgorri dastrasu, fijaros que chulo, porque ya sabéis que todos los miércoles suelo hacer una colaboración en la radio, en Euskadi Ratia, es un programa que se graba en euskera y entonces, pues bueno, en el programa anterior estuvimos hablando sobre una cosa que lo leí en un artículo y entonces me pareció curioso para comentarlo, que era el tema del retro running, que como dice la propia palabra es retro, hacia atrás, y running, de correr. Y leí, entre otras cosas, en el artículo, que por lo visto esto servía para quemar como 6 veces más calorías que si vas al trote normal. Entonces, pues más allá de coger y lanzar este reto para todos los oyentes, pues he dicho coño, voy a coger, lo voy a grabar y os lo voy a enseñar. Entonces, antes de empezar a grabar y todo eso, si me permitís, voy a hacer un fragmento en euskera que es lo que voy a utilizar para el programa de esta semana, porque me gustaría utilizarlo y nada, de todas formas os lo traduziré aquí abajo, pero bueno, para que lo sepáis. Bueno, ya hemen naiz, azte asuko bidegorrin, eta bueno, azte ontako froga, ez dakit zuek, bete, de zueno, ez da zuen bete, baina, bueno, ni hasiko naiz korrika iten, piskatatzeaka, ikusteko haber zesen txazio transmititzen iten onek, eta ikusteko baita, ba, zenbuzkoa gan, eee, zakit, kuriosia badakat, hasi que, guainasiko naiz korrika, hemen azte asuko bidegorrin, eta esango izu eta ber, zenbuz. Suertez, ez da hoz gaur eguraldi oso honak, gaur astelenen ez da hoz eguraldi honak, leno euria itena, ee, 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 eta, bueno, ikustezu hemen bidegorrin ez da hola inor, oza, orkustu pertsona bat, eta hemen dik inor, hasi que korrika iteko gutxinez arrieskunez de ajarriko, hasi que, bueno, hasiko geahea piskanak atzaka korrika, eta abertzen buzkutendan hau, opa, pisketa harrar ditea, ez ikustia, atzeko zati hau, samoa, atzea bidatzen ez da zotea, baina, bueno, ahorreko nesan izuen bezala, nik ingoetena da, erreferentzia hartu, hemen, marra bat, eee, nizia minatxaka biratzen egon, eta hola eba ez nahi zinorrekin, ez detinorrekin istripuik izango. Bueno, dagoneko iruro metroja egin ditut, eta egia saen ja, nahiko nekagarri iruditzen zait, eh, nik ustez, eee, seibider karoliak gehi horretzen dira, baita ere nekagarriagoa dalako, honen azalpena da, ba, eee, muskulo gehi horretzen dira, aurreaka korrika iten jutea baino, baina, hu, irurun betrota nekatuta naho, eh, hau modan jartzen malin bada, nik ustez, hemen negozioango ala, osa, korrikiteko retrobizorek asmatzeu nahi, baina, joe, jasin aizia da mazkit, eee, epe, boste, unia, segireun metro, denboraz ez dakit, eta ritmoz, se inguru ola, eta notazen detena baita gaba, ba, oa nankaketan nekatzen hasi zaizkitela, gehiin bat, ez dakita, lak atletikan muskuloa, kodricepsa dozta gizertan, zehazki, baina, hori notazet. Ba, lehenengo kilometroa osatu hon doren, eee, pixka tatxen hartuko, eee, inditu, kilometro bat, normal korriga, eta beste kilometro bat, atzerak, eta egia san, bai dala nekagarri goa, eta zai aiten da, zehazki, bat, lapak eta adazkazin nire, eta hori, ba, horreka mantentzia, eta bai, pixka komplikazioa, haino, bueno, uko, un啊xia, eta eginj.. eta ordoan.. eta eginj.. A ver, sí que es verdad que yo creo que habrá Formas y formas de hacer este ejercicio Seguramente mi técnica sea Bastante, bastante pésima Pero sí que es verdad Que como os decía antes A nivel muscular, yo por ejemplo Los gemelos, incluso esta parte de aquí Como de las caderas y tal Creo que también es por ir girando y todo eso Pues que vas trabajando lo distinto Pues noto que se recarga bastante Pero es lo que os digo O sea, parece que según lo que leí en el artículo Y tal, no sé qué base científica Tiene o no tiene Pero debe ser Mucho menos lesivo Aunque yo los gemelos los estoy notando lo suyo Y sobre todo eso, lo que os decía Que quemas seis veces más calorías Que ir al trote Ya os decía que había empezado a un ritmo Pues de unos seis el kilómetro Que no está nada mal Que es ir como a diez kilómetros por hora Pero ahora la verdad que Cuando llevo ya tres kilómetros hechos Cuesta mantenerlo Menos mal Que hoy se ha despertado un día así un poco apacible aquí en el País Vasco En Nasteasu Y que ha estado lloviendo Y que no hay nadie puede olvidar Porque yo creo Que más allá de que esto Que me hace seis veces más calorías y todo eso Me parece que es un poco ridículo Entonces agradezco que no haya gente por aquí mirándome Y poniendo caras raras Porque si no sería un poco de chiste De todas formas yo ahora voy a seguir corriendo Ya os diré a ver al final cuánto hago Pero si conocéis algún chalao O alguno de vosotros sois uno de esos chalaos Que practique el retro running Oye me gustaría que Si hay alguien que lo hace de forma más regular Pues que me pusiera en los comentarios A ver qué tal es Y que pueda dar una opinión un poco más sólida De lo que le estoy dando yo Saliendo un día y haciendo Pues no sé Supongo que saltan cinco kilómetros o así Bueno pues esto es lo que he hecho hoy Al final me han salido unos ocho kilómetros Corriendo hacia detrás Digamos que han sido Creo que han salido unos cuatro O sea de hecho cuatro kilómetros Digamos que Corriendo hacia detrás Y otros cuatro kilómetros corriendo normal Que tenía el coche Desde la Miguel Indurain Fijaros Desde el sábado En Irura Y entonces lo que he aprovechado Es para hacer desde Asu hasta Irura Y ir a por el coche y volver Que he tenido la gran suerte De que Parece que he salido En los últimos En el único momento Digamos En el que no llovía Entonces ya os digo Podría estar hablando De lo que había leído exactamente Del artículo Punto por punto Y esas cosas Pero bueno No es un artículo muy largo Así que mira Os lo dejo aquí abajo En la caja de descripción El tema del artículo Del retro running Que es cuanto menos interesante Luego no sé Qué base científica tiene O cuánto de real está En lo que dicen Y tal Pero me ha parecido Bastante curioso Yo lo he practicado Ya habéis visto Y sí que es verdad Que yo al menos Lo noto más exigente Entonces yo No sé si será tanto Como seis veces más calorías Que yendo al trote Pero yo creo que sí Que tiene su aquel Como que diría Bueno ya siento Si a alguien le ha molestado El que haya puesto Un fragmento del vídeo En usquera Ya os he puesto las traducciones Pero bueno Es el idioma que hablo Y yo creo que En ese sentido Hay que respetarlo Sin querer meterme En más berenjena Que eso es otra cosa Así que nada De esta manera Vamos a despedir el vídeo de hoy Como os digo siempre Muchas gracias por estar ahí Recordad que si queréis Seguir mi día a día De lo que voy haciendo Todos los días Y todo eso También tenéis otros sitios Como el resto De mis redes sociales Ya sea Facebook Ya sea Twitter Ya sea Instagram Y pues bueno El canal de Youtube Y todo eso Y nada Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar chavales Chau